Hola Paola, ¿cómo andás? Buen día, soy Mabel, ¿me vas a atender hoy? ¿A las 4? Bueno, mandame un audio y así voy, negras, gracias amor, un beso. Ay, no la encuentro nunca, estás pelotuda. Eh, Mabel, no, no te voy a atender. Eh, y fíjate cuando mandás audio que la pelotuda acá serás vos, querida. Eh, limitate con lo que decís, porque yo a vos nunca te falté el respeto. Y más pelotuda serás vos. Estaba diciéndole pelotuda a mi amiga que estaba conmigo haciendo las tortas. Ay, yo es pelotuda, le digo. A ella, ¿cómo me hacía esa pelotuda? Vos con lo que yo te aprecio, no, escuchaste más, nena. No me atiendas si te ofendiste, pero estás equivocada. Perdóname, pero no era vos, amor. Chao, un beso.